...y no para servir como motivo de guarda con los trajes de las cañistas, como las decoraciones de los caballos. Bueno... ...le voy a contar un poquito cómo funciona este equipo de proyección. Estamos en un cine. Podemos observar al fondo, está la bandeja donde se encuentra la película. Ingresa por este rodillo. Y este aparato que ven acá... ...es el lector digital de audio... ...Dolby Surround. ...la cinta sigue su trayectoria pasando por el lente... ...y donde se encuentra también la lámpara... ...y se ve reflejada en la pantalla de la sala. Siguiendo más abajo... ...viene otro engranaje... ...donde al final sale... ...y por este rodillo que está acá... ...vuelve a ingresar a la bandeja o plato... ...que está abajo... ...juntándose todo el rollo... ...nuevamente quedando preparado... ...para la próxima función. La parte de acá arriba... ...son los controladores... ...de la guillotina... ...de la ventana... ...de la lámpara... ...el encendido... ...en esta parte se encuentra la lámpara... ...más acá... ...está el comando... ...donde se configura el tipo de película... ...el tipo de audio... ...este es un control manual... ...para poder escuchar... ...qué tipo de sonido tenemos... ...afuera... ...novia... ...este es el máster general... ...este es el máster general... ...no es ningún pecado... ...y más acá abajo... ...están los tres amplificadores... ...agudos... ...medios... ...y graves... ...y aquí se encuentran las llaves generales... ...individuales... ...de cada uno de los componentes... ...que les nombré... ...vamos a mirar un poquito... ...cómo se junta la película... ...aquí están las bandejas... ...el plato superior... ...sale la película... ...y vuelve a ingresar... ...en el plato del medio... ...donde se forma otra vez... ...la torta... ...para la próxima función... ...bueno... ...esto ha sido todo... ...desde acá... ...recuerden... ...11809... ...espero sus comentarios... ...dedito para arriba... ...dedito para arriba... ...